siguen trabajando para conciliar fechas, acontecimientos y personajes con los datos proporcionados por los evangelios, por lo que la cronología de los hechos, esos hechos narrados en el Nuevo Testamento, todavía no se ha podido consolidar desde el punto de vista histórico. En este sentido, nuestros siguientes invitados apuntan en su última obra, que actualmente no sabemos cuándo, qué ni dónde se escribió el Nuevo Testamento, y los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son meras atribuciones especulativas. ¿Pero es cierto que el primer documento cristiano de la historia fue un trocito de papiro encontrado en Egipto? ¿Qué se entiende por literatura comparada y qué procedimiento requiere su estudio? ¿Cómo está elaborado el Nuevo Testamento a nivel literario? ¿Podría tener el Nuevo Testamento alguna fuente egipcia? ¿Qué es exactamente la escritura demótica? ¿Qué similitudes existen entre Jesús de Nazaret y el personaje de Si Osiris, que aparece en el cuento egipcio de Sedme 2? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos y autor de Érase una vez Jesús, el Egipcio, de ediciones La Tempestad. Doctor Pujol, Yogari, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero también saludar a nuestro buen amigo David Allin, investigador, conferenciante y creador también de las ilustraciones que aparecen en este libro. David, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, y gracias por invitarnos. Vamos a entrar en materia y para empezar, y antes de analizar esta última obra, ¿qué diferencia existe, Yogari, entre la visión teológica y la visión exegética de los acontecimientos narrados en este Nuevo Testamento? Bueno, pues aquí en este libro intento explicar cosas que me parecen a mí fundamentales para poder entender lo que significa una investigación a fondo. Y aquí tenemos ya la primera distinción entre un teólogo y un exégeta. Mis estudios son de teología, pero tienen un sesgo, tienen algo muy especial que podríamos comparar con medicina legal, o sea, el que hace la autopsia, ¿verdad? Y entonces yo en ese libro pues muestro lo que significa un trabajo muy detallado, casi palabra por palabra, de un cuento egipcio escrito en demótico y el Nuevo Testamento que está escrito en griego. Pues una visión teológica es lo que todos conocemos. Yo puedo escribir libros y libros, pero claro, mi trabajo es otro, es ver en el fondo lo que podríamos, en lo que son los estudios de la policía científica, que mira el ADN. Pues aquí el ADN que significa los vocablos dan unas pistas fantásticas para saber de dónde ha salido ese Nuevo Testamento, esos evangelios. Y ese trabajo que he hecho durante mucho tiempo me ha dado para mí unos resultados fantásticos. Tengo lo que podría ser el modelo, o sea, ese cuento egipcio de Sedme 2, y que a través de este análisis pues me va descubriendo como unos evangelistas que yo creo que tenían que ser gente muy erudita, y pienso que no podían ser otros que monjes seguidores del dios Serapis en Egipto, que cogiendo por una parte la gran espiritualidad de ese cuento, lo trasladaron a un personaje que venimos llamando Jesús. Y entonces uno descubre en ese trabajo minucioso como tenemos una pista muy importante, ya que el Nuevo Testamento pega completamente como si fuera digamos un doble, y vemos que cualquier cosa que Jesús hace o se le atribuye, uno lo puede leer perfectísimamente bien, pues en ese cuento. ¿A tu entender entonces, según los exégetales, el Jesús que conocemos sería una invención? Sí, es un plagio, o sea, un plagio muy bien hecho, pero que no es una fotocopia. Entonces nos equivocaríamos muchísimo si pensáramos que es una fotocopia. Es casi, casi, y en algunos aspectos, como muestro en el libro, casi, casi es rozando la fotocopia. ¿Jesús histórico existió, el que conocemos? El que conocemos está hecho de muchísimas cosas y de un gran sentimiento, como expreso en el libro. El Jesús histórico, de cara a una investigación exegética, o sea, de un estudio minucioso de la policía científica, no es necesario que haya existido ninguna persona que se llamara Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos o leemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, todo lo encontramos en textos egipcios. Y en este especial, en ese cuento de Sedme 2, muchísimas cosas sobre Jesús están aquí desveladas. Por lo tanto, ¿existió un personaje que se llamara Jesús? Bueno, digamos, desde el punto de vista científico de mi trabajo, no es necesario que haya existido para nada. No es necesario que haya existido, pero existió un Jesús. Otra cosa es que se le atribuyan atributos de ese cuento egipcio de Sedme 2. Eso de que haya existido hay que probarlo. No hay ningún testimonio. Y es igual, si ha existido un Jesús, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? No sabemos nada de él. En el fondo, en el fondo, es igual. Ha existido Jesús. Muy bien, ha existido. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con ese Jesús que ha existido? No hacemos nada. No sabemos nada de él. ¿Les gusta que haya existido un personaje que se llamara Jesús? Pues muy bien. Yo no tengo ningún problema, pero nos quedamos a cero. No produce nada. Esto es un nombre, Jesús, pero ya me dirán qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha hecho, porque cualquier cosa que haya dicho o hecho lo encontramos en los textos egipcios. ¿Ladio, Josefo y compañía cuando hablan de Jesús, por ejemplo, o Mateo o Marcos, por ejemplo? A ver, Mateo y Marcos son los evangelistas. Por lo tanto, lo que han escrito en los evangelios, evidentemente, que reflejan algo sobre un personaje. Pero lo que vamos descubriendo es que los grandes temas de su personalidad, lo que hace, lo que dice y lo que es, desde el punto de vista ontológico, psicológico, pues lo encontramos en ese cuento de Sedme 2, que es... Bueno, ya lo leerán. Vamos a ver. Casi, casi podríamos decir que es un hermano gemelo. Pues un hermano gemelo significa que desde el punto de vista del genoma, el 99% es idéntico. Y aquí, el genoma entre el Si Osiris, que es hijo de Osiris, o sea, hijo de Dios, que tiene una anunciación exactamente igual, como leemos en el Evangelio, que tiene una misión salvadora, que tiene un poder mágico. Permíteme, Yogari, entonces, Si Osiris, hijo de Osiris, ¿estamos hablando de 1500 años antes del nacimiento de Cristo? No, ese cuento está escrito en demótico y es del año menos, digamos, 300, algo así. Menos 300 antes de Cristo. Sí, sí, porque el demótico aparece, pues, digamos, en menos 400, menos 500, hasta el 400. Es una escritura que ha tenido, pues, unos 800, 900 años de vida. Y se acabó porque los cristianos empezaron a destruir todo. ¿El demótico de qué provincia es? En Egipcio hay tres formas de escritura. La primera es de los jeroglifos. Podemos decir que los primeros testimonios, pues, son del año menos, casi menos 3.000. Pero luego, al cabo de mil años o 1500, estos jeroglíficos se fueron transformando en otro tipo de escritura. Y luego, esta de escritura, mil años o 1500 más tarde, se transformó en algo de una escritura cursiva, que se llama demótico porque demo significa pueblo. O sea, un tipo de escritura que se parece bastante a la escritura árabe. ¿Por qué desapareció? Desapareció porque el cristianismo quiso, en el siglo IV, hacer borrón y cuenta nueva y destruyó la cultura de Serapis y todo lo que, ya sabemos, de destrucción. Cuando una religión o un poder llega, y esto ocurrió en el siglo IV y por obra del cristianismo, que destruyó, pues, todo eso. Y hoy no podríamos tener ese libro en las manos simplemente gracias a Napoleón. Napoleón hizo una campaña, fue a Egipto y se llevó a dibujantes y dibujar muchísimas cosas. Y entonces, Napoleón, con sus soldados, uno de ellos, haciendo una fortificación, encontró una piedra, la famosísima piedra de Rosetta. Y gracias a esta piedra, que está escrito precisamente en demótico y en griego y en hierático, pues, gracias a esto, empezamos ya a poder descifrar de nuevo esos papiros que los teníamos, pero no sabían lo que decían. Y fue Napoleón, fue este soldado que encontró la piedra de Rosetta, fue Champollion, este sabio francés, y así luego los egiptólogos. Y si tanto me aprietan, pues, un servidor que se ha metido en este jaleo. David, como además ilustrador, ¿en qué te has basado para esas ilustraciones? ¿Simplemente en lo que cuenta el doctor Yogari Puyol? ¿O te has basado también en otro tipo de imágenes que nos han llegado desde siempre, en cualquier libro sagrado, etcétera, etcétera? ¿O son imágenes que a ti te han inspirado? No es muy difícil documentarse sobre temas bíblicos o temas de Egipto, puesto que hay mucho material publicado. Lo de los tres reyes magos, pues claro, vemos en el cuento de Setme que hay tres magos etíopes, los tres son negros en el cuento de Setme, pues simplemente es el mismo dibujo, en lugar de poner un negro, pues poner los tres negros. Entonces he utilizado mucho la mesa de calcar porque yo hacía el dibujo del cuento de Setme y luego simplemente tenía que cambiar el vestuario de los personajes para hacer la escena bíblica y en algunos casos es tan evidente que los que redactaron el Nuevo Testamento conocían este cuento, como por ejemplo cuando sale la escena del niño Jesús a los doce años enseñando en el templo y todos los maestros del templo se quedan maravillados ante los conocimientos de Jesús. En el cuento de Setme vemos al niño Sí Osiris, el hijo del dios Osiris, encarnado, que está a los doce años, justamente a los doce años, en el templo egipcio y todos los sacerdotes del templo se quedan maravillados ante los grandes conocimientos de Sí Osiris, el hijo de Dios. Con lo cual escenas como estas te hacen pensar que no puede haber tanta casualidad en estas escenas y te sorprende de que este cuento sea tan desconocido. Gracias a Yogari Puyol se va a poder empezar a conocer a un nivel más amplio este cuento y la gente va a tener que sacar sus propias conclusiones una vez leído el libro porque todo lo que explica Yogari lo argumenta a través de la mitología comparada y es fácil de ver las similitudes. En algunos casos tan exageradas como este ejemplo que he puesto. Así que bueno, el personaje de Setme también me ha llamado la atención que es un personaje histórico que existió realmente, fue uno de los hijos de Ramsés II y aunque el cuento, el papiro que tenemos del cuento es de, como ha dicho antes Yogari, del 300 a.C., la historia está ambientada, sería sobre el 1250 a.C., que me corrija Yogari si me equivoco, que es la época de Ramsés II porque estamos hablando de Setme, que era uno de los hijos de Ramsés II. Tenemos incluso imágenes de Setme en el Museo Británico, tenemos imágenes de relieves del templo de Bait el Bali donde sale sobre un carro de caballos el personaje de Setme. Curiosamente vemos un perfil donde sale, de la misma manera que representaban a Kenatón con el cráneo alargado, pues sale en este relieve que podemos ver en el Museo Británico. Yo me he ceñido a las similitudes con la Biblia y no he entrado en otros temas, pero es muy interesante estudiar el personaje histórico de Setme, de dónde viene y así como de Jesús no podemos encontrar pruebas históricas de su existencia, del personaje de Setme sí que tenemos pruebas y en el Museo Británico de Londres. Cuando hablamos de estos dioses egipcios, por ejemplo Osiris, ¿tenemos que remontarnos a qué dinastía, a qué años? Aquí precisamente me da pie hablar de la gran teología egipcia Osiris. En ese cuento egipcio, que parece que es un cuento y se narran cosas, digamos, mágicas y extraordinarias, pero ese cuento está basado en la gran teología egipcia y la gran teología egipcia es Osiris, que esto lo encontramos ya en el texto de las pirámides y el texto de las pirámides remonta en ese texto que está escrito en la piedra y entonces estamos ya en el año menos 3000, más o menos, y significa que ese dios, que es el dios que muere y que resucita, es el que da pie a toda la gran teología egipcia de que no hay muerte. La muerte primera, como también sale otra vez en el cuento y en el apocalipsis, la muerte que nosotros constatamos todos los días para un egipcio no existe. Esa es la primera muerte. Lo que es de temer es la segunda muerte. La segunda muerte es después del juicio, que luego todo esto ha pasado íntegramente a la idea cristiana, o sea que es la muerte segunda cuando hay, digamos, un juicio y luego si tu corazón no está limpio, la diosa Ma, que es la diosa de la justicia, pues entonces estás condenado y un animal terrible te traga y pasas tu vida, digamos, condenado. Y además, si pensamos que estos textos que llamamos de las pirámides no estaban hechas sobre papiros, sino que estaban hechas en la roca y esto significa que el pensamiento, ese pensamiento ya muy bien trabajado sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá, sobre el faraón, sobre la resurrección o sobre todos esos grandes, digamos, conceptos dogmáticos, alguien tuvo que pensarlas, o sea que ya iríamos más para atrás. Si en el año 3000 aparecen ya unas ideas teológicas ya muy formadas, entonces pensamos que esto no se hace en un santiamén, sino que ya tenemos que ir más para allá y por lo tanto, bueno, ya podríamos empezar a decir, bueno, pues entonces la gran cultura egipcia, pues si ponemos pues mil años, estamos ya hablando del año 4000, pero aquí ya nos perderíamos en el tiempo. Lo importante es saber que Egipto, su gran cultura, su gran cultura, ha influenciado muchísimo a los griegos. Quiero centrarme en lo que estabas comentando, Yogari. Osiris, por ejemplo, aparece en el año 3000 antes de Cristo. Tiene un hijo que se llama Si Osiris. Eso del Si Osiris, esto ya es, digamos, más tardío. El cuento que aparece 300 años antes del nacimiento de Cristo habla de ese hijo, Si Osiris de Osiris. Osiris sería el dios y Si Osiris sería el Jesús crístico que conocemos. Sí. Muy bien, este cuento aparece, el cuento de egipcio Sedmedos, aparece 300 años antes del nacimiento de Cristo. Los atributos que se le dan en ese cuento Sedmedos al hijo de Osiris, a Si Osiris, son los mismos atributos que se le dan en el Nuevo Testamento al Jesús crístico. Sí. Eso no significa que el Jesús crístico no existiera como persona. Lo que pasa es que a lo mejor los milagros, las atribuciones, etcétera, no fueran tales, sino que fueron una copia hecha por los escribas de ese momento. Sí. Este trabajo, ese primer texto, es el que cambió mi vida porque hace 45 años que lo descubrí. Ya lo expliqué un día en el libro, aquel primero que hicimos, de Jesús, 3000 años antes de Cristo. Allí yo expliqué que estudiando el psicoanálisis, pues me llamó muchísimo la atención lo que son los sueños, ¿verdad? Los sueños. Y entonces, a partir de aquí, pues empecé a buscar sueños en la antigüedad y encontré este cuento. Y hace 45 años. ¿Es cierto, Yodari, que el primer documento cristiano fijado en el tiempo fue un trocito de papiro encontrado en Egipto entre los años 120 y 150 de nuestra era y que está incluido en el Evangelio de Juan? Sí, sí, exactamente. Claro, no tenemos otra cosa que esta. Es lo que hay. Es lo que hay. Y luego, claro, si a partir de esta fecha, pues intentamos explicar lo otro, bueno, vamos poniendo dentro de ese magma de tantas cosas, hay que irlas colocando, sobre todo cronológicamente, porque si no, no entendemos. Al principio me hablabas de lo que es el teólogo. El teólogo no se fija tanto en esas cosas porque la teología, pues es lo que hemos visto, enseguida se mezcla con lo que podríamos llamar la gran espiritualidad. Claro, cuando leemos las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, siempre lo comentamos, Caín y Abel, los hijos de Danieva. Pero también aparece otro personaje, un tercer hijo, que es Seth. ¿Tiene alguna referencia este Seth con el Sethme del Ranset II o no? Yo creo que no, aunque sí que es verdad que lo que hemos medio apuntado de que la gran civilización egipcia ha invadido el campo de todos sus vecinos, como es Grecia, Roma, pero también muchísimo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchísimas cosas que son egipcias, muchísimas. En el libro también pongo el estudio de una serie de investigadores que han hecho un libro y que dice claramente esto. Sin Egipto no habría habido la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por ejemplo, todo lo que es la sabiduría, o sea, todos los libros están calcados de la sabiduría egipcia. El libro de Jonás, yo lo he trabajado y está copiado, pues, de aquel gran cuento del Náufrago. Todavía no lo hemos publicado y alguna vez hemos dicho que el Náufrago es increíble, pero la figura de Pablo está calcada del Náufrago. Me acaban de pasar los compañeros, perdóname, Yogari, una de las páginas del libro donde aparecen estas ilustraciones, ¿no? Maitusket está hablando, tu esposa ha concebido de ti el niño que dará luz, te amará, sí o sí, y serán muchas las maravillas que él hará en la tierra de Egipto, ¿no? Es como el ángel que se le está apareciendo, ¿no? Está el ángel también en la otra página. De alguna manera ha sido haciendo esa comparativa, ¿no? David ha sido mirando, pero en una página vemos lo que aparece desde el punto de vista histórico, ¿no? En esos escritos antiguos y en ese cuento, y en el otro lado lo que nos han venido enseñando, se le aparece el ángel de la enunciación, etcétera, etcétera, ¿no? Como te venía diciendo, prácticamente es una calca el texto y en los dibujos, pues también, simplemente tienes que coger la misma imagen y cambiarle el escenario, la ambientación, pero, claro, aquí también es importante el nombre de la Maitusket, que es la madre de Siosiris, que significa la llena de gracia, y la Virgen María, que también tiene similitudes los nombres, porque también se la considera María la llena de gracia. Entonces, aquí, claro, Sedme sería José, el padre de Jesús, pero que en realidad la concepción de Siosiris es divina, es Siosiris, su verdadero padre, igual que el verdadero padre de Jesús es Dios, ¿no? Entonces, claro, vemos unas similitudes, pues muy grandes. Entonces, yo una vez hacía la escena del cuento de Sedme, solo tenía que calcar el dibujo y ambientarlo con la ambientación de la época bíblica. Claro. Yo, Gary, quiero seguir profundizando, antes hablábamos del demótico, tú eres un gran especialista, has investigado estas fuentes egipcias, ¿el demótico en sí? Si alguien nos pregunta, oye, ¿el demótico qué era? ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas palabras tenía el demótico? Si es que tenía palabras, tenía vocales, tenía consonantes, pero en sí, ¿el demótico cómo era? Casi, casi podríamos decir que es palito, palito. Hay unas formas sencillitas. No tiene vocales. Por esto, cuando discutimos a ver si es de Sedna o Sedme, o incluso cuando a veces hablamos del dios Ra o Re, pues no hay vocales. Por lo tanto, son solamente consonantes. Y la gramática, pues creo recordar que mi profesor hablaba de que había toda una serie de semejanzas entre el egipcio y el hebreo, o los lenguajes de este tipo, de estas zonas. Y bueno, metiéndose dentro, uno va descubriendo que es un idioma próximo. Es un mix entre el egipcio y el hebreo y todos son consonantes. Bueno, sí, sí, son consonantes, o sea que los vocales no. Pero los investigadores, como no se dan nunca por perdidos, pues entonces incluso hablan de que la sonoridad y cómo podría esta frase vocalizándola, etcétera. Pero esto ya nos aparta muchísimo de nuestro estudio. A nosotros nos da igual que sea Sedma, Sedne, lo que sea. Lo importante son las consonantes porque STN significa escuchar y el que escucha a Dios lo pone en práctica y el que lo pone en práctica es el justo. Claro, si podemos confundir entre Ra o Re en un momento determinado, también podríamos llegar a confundir los postulados de tu investigación con los otros postulados. O sea que podría haber confusión, Yogari, permíteme cagar de abogado del diablo. Tú te podrías haber equivocado en esa traducción, en esas semejanzas, en ese paralelismo que tú le encuentras al Sedmedos, a ese cuento, a lo que aparece en el Nuevo Testamento. No veo por dónde se puede coger esto porque no tiene nada que ver. Hay un texto y luego pues la traducción que está en grie... ¿Ra significa lo mismo que Re? Sí, exactamente. Es la pronunciación, o sea que no sabemos, es igual. Y decimos maitusket, puede ser meituskit. Evidentemente que los campos científicos son muy amplios. Yo he trabajado el texto demótico en comparación con el Nuevo Testamento que está escrito en griego. No hay posibilidad de duda. Doctor Yogari Pujol apunta que sus conclusiones son que todo lo que piensa y dice Jesús es egipcio. Todo lo que hace Jesús es egipcio. Y todo lo que es a nivel ontológico es egipcio. En este sentido, asegura en su libro que toda la flor innata de la literatura teológica, política y mítica está colocada en el cálamo de unos monjes escritores del monasterio de Saqqara, en Egipto. También hay que decir, por ejemplo, que hay similitudes, similitudes importantes en este estudio de literatura comparada que has encontrado en este personaje de Si Osiris y Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en este magnífico libro, nuestro invitado establece algunas de las similitudes entre el personaje de Si Osiris y Jesús de Nazaret relatados de esta manera. Si Osiris, nacimiento anunciado por Osiris, Thoth y Anubis. En Jesús, nacimiento anunciado por un mensajero divino. Si Osiris, anuncio misión salvadora, al igual que Jesús. Si Osiris, homenaje de su misión por unos magos. En Jesús, homenaje de Pleitesía por unos magos. En Si Osiris, a los doce años ante los magos. En Jesús, a los doce años ante los doctores. Si Osiris, anuncia su pasión futura, al igual que Jesús. Si Osiris, anuncio de una muerte cruel y lenta, al igual que Jesús. Si Osiris, promesa de su segunda o enésima venida, al igual que Jesús. Y hay muchos más puntos que presentan similitudes. Antes hablábamos también de otras similitudes entre la madre de Si Osiris, Maitusket, y la madre de Jesús María, que sería la llena de gracia, la traducción de Maitusket. También Sedmes sería el padre de Si Osiris, que sería el San José que conocemos, o el padre de Jesús. Si por ejemplo buscamos en el cuento de Sedme 2 el paralelismo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento referente a la Anunciación, José, por parte de un ángel, antes lo comentábamos, a través de un sueño de que su futura mujer María ha sido engendrada por el Espíritu Santo, podemos encontrar el siguiente texto. Sedme se acostó y soñó un sueño. Ellos, la corte celestial, hablaron con él, diciendo, Maitusket, tu esposa, ha concebido de ti aquella noche, y el niño que nacerá se llamará Si Osiris, y serán muchas las maravillas que él hará en la tierra de Egipto. Despertado Sedme de su sueño, después de ver estas cosas, su corazón se alegró muchísimo. Lo que está claro es que a nadie va a dejar indiferente este último trabajo de nuestro investigador, el doctor Yogari Pujol, ilustrado magistralmente por David Ayen, investigador también, conferenciante e ilustrador. Ya para finalizar, Yogari, podríamos estar comparando muchos de los textos que presentas en tu libro, pero según tus investigaciones y tu punto de vista, entonces, ¿estás poniendo en duda la veracidad histórica del Jesús que aparece en los evangelios? Lo digo para ya dejarlo clarísimo. Creo que acabo diciendo que el Jesús de los evangelios no ha existido. Si alguien cree que ha existido otro Jesús, el histórico, yo no tengo ningún problema, pero entonces tendrán que explicarme cómo se hace este nexo, porque yo creo que no hay nexo, no existe este personaje, pero yo no, digamos, no pongo tanto hincapié, porque mi trabajo científico es este, poder demostrar que el Jesús o el Jesucristo de los evangelios está copiado de la literatura, de la gran literatura popular, como son los cuentos, y después de la gran teología, de las pirámides y de los grandes textos, que hoy no tenemos tiempo para poder hablar. Pero es un calco, es un plagio, un 99%, o sea que si alguien lo ve distinto, por eso acabo diciendo y tú Jesús, o sea que yo soy un hombre de diálogo y no tengo ningún problema. Podríamos hacer un día una tertulia con el doctor Piñero también para buscar esas otras referencias, ¿te parece bien? Con Antonio Piñero siempre le estoy muy agradecido y yo lo he considerado siempre un gran amigo. Ahora, como él lo dice, somos no enemigos, muchísimo menos. Ojalá yo supiera lo que sabe él, pero somos adversarios, porque él pues tiene otra visión, hay que decirlo, él tiene muchísima cultura, pero en cambio no conoce, para poder comparar, hacer literatura comparada hay que comparar dos cosas, y él conoce muy bien, o quizá mejor que yo, la Biblia, pero en cambio no conoce absolutamente nada de esos textos egipcios. Él sí que conoce muy bien textos del siglo IV, que son los textos gnósticos de Nahamadí. Esto ya es harina de otro costal, pero precisamente el Nuevo Testamento no está dentro de lo que él conoce, sino que son unos documentos anteriores al siglo IV, como hemos dicho, pues anteriores al siglo I. Doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos y autores de Érase una vez Jesús, el egipcio, de ediciones La Tempestad. No os lo perdáis. Las ilustraciones de nuestro buen amigo, investigador y conferenciante David Allén. David, muchísimas gracias por ese aporte en este fantástico libro del Doctor Yogari Pujol. Gracias por tu trabajo. Gracias a ti, encantado de estar en tu programa. Gracias a las dos, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Igualmente. Hasta otra, Pedro. Adiós. Gracias.